Buenos días, a continuación detallamos un completo resumen policial de los hechos ocurridos durante este sábado en Francisco Morazán, mientras usted descansaba. Delincuentes matan a disparos a joven de 19 años. Los hechos se registraron en el sector 4 de la colonia Ato de en Medio de Tegucigalpa. Manifestaron que el menor se encontraba en unas canchas. De repente fue atacado a balazos por sujeto hasta ahora desconocido, quien sin mediar palabra le atacó a quemarropa infiriéndole más de un balazo. Agonizando fue trasladado a la emergencia del hospital escuela, pero desgraciadamente ya ingresó muerto, quien fue identificado como Alejandro Josué Medina de 19 años. Motivo de asesinato como identidad de los gatilleros se desconoce. Al interior de una vivienda de madera fueron encontrados los restos mortales de un hombre identificado como Juan Antonio Flores de 53 años. El cuerpo de la víctima quedó tendido en el suelo vistiendo un pantalón de color azul sin zapatos. Personas cercanas detallaron que había caído en las garras del alcohol desde hace varios meses. Y desde ayer sábado a eso de las 9 de la mañana fue la última vez que lo vieron, por lo que llegaron a la casa y lo encontraron muerto en el Valle de Amarateca, al norte de Honduras. Él trabajaba aquí de ladrillero, haciendo ladrillos. ¿De qué muerto? Del alcohol. Lo había en la mañana, él se levantó y dijo que necesitaba un trago. Y le digo, ya no bebas, le digo yo, porque mira cómo andas, le digo, porque él andaba golpeado. Entonces le digo, ya anda acostate. Le digo, no, hubiera buscado un trago. Entonces llegó hasta cierta parte y de allá él no pudo caminar porque dijo que le debieran los pies. Entonces los hipotes lo trajeron y lo vinieron a acostar a la cama. Entonces de ahí, pues bueno, ellos cerraron la puerta y entonces ya como tipo 2 de la tarde, le pregunto a mi compañera y entonces le digo, ¿has visto a Juan? Le digo, no me dice, no ha salido, me dice, voy a espiar, le digo yo, a ver cómo está, le digo yo. Y ya cuando vengo, la sorpresa aquí, ya lo ha ido muerto. Sí. Conductor de vehículo turismo por poco y muere aplastado por las llantas de una rastra en el Boulevard Económica Europea a unos pocos metros de los juzgados de la Granja. Indicaron que el carro liviano invadió el carril del pesado automotor, por lo que perdió el control del volante, tanto así que quedó en dirección contraria. Por fortuna, el conductor resultó herido. Únicamente fue el susto y daños materiales. Bloqueados permanecieron por varias horas ambos carriles de la Villa Olímpica hacia el Anillo Periférico y viceversa. Por personas que se dedican a cuidar vehículos cuando hay conciertos en la zona, manifestaron que fueron desalojados por autoridades de la alcaldía, afectando así a 90 personas aproximadamente. En forma de protesta cerraron ambas vías principales con quema de llantas. Nosotros tenemos un problema aquí. Cada vez que hay conciertos, no nos dejan trabajar. ¿Por qué motivo? Porque dicen que se bloquean las calles, que quién sabe qué. Aquí nunca se ha bloqueado en la calle. Siempre todo ha estado bien. Y hemos buscado por todos los medios. Fuimos allá a la alcaldía, que es allá en la 21. Inclusive nos dijo el alcalde que nos aportáramos allá, que no fuéramos para allá para arreglar el problema. Sucede que cuando fuimos, nos atendió un ingeniero que se llama Mendoza. El señor este se nos puso bien allá, allá se nos puso bien. A la hora, a la hora, se vino para acá diciendo que nos iba a dar chance de las 8 en adelante. Nosotros nos esperamos. ¿De las 8 de la noche en adelante? De las 8 en adelante, de las 8 de la noche en adelante. A la hora, a la hora, nosotros esperando, esperando. No se ha cumplido. Con la edición de Staglipaz, las imágenes de Mauricio Pavón, el apoyo logístico de Kelvin Carrasco para TV Revista Dominical. Les informó Jocelyn Flores. Buenos días. ¡Gracias!